Hola, ¿qué tal, amigos? Y la presencia de Lobos, por supuesto, de la favorita y es la mente mexicana del día de hoy. Les tengo nada más y nada menos una invitada muy especial. Tengo el gusto de conocerla. Su nombre es Gabriela Rodríguez, por supuesto, que nos va a explicar un poquito el proceso para la gente que estamos buscando casa, la gente que queremos vender casa. Además de que también, por supuesto, cuando vendemos la casa, si tenemos, sacamos un poquito de feria, un poquito de dinero en la casa, que podemos hacer ese tipo de cosas. Y, por supuesto, ella es parte del equipo de Northern California Realty Group. Y vamos a empezar con la plática. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias por la invitación. Saludos a todos ustedes. Bueno, vamos a... ¿Por qué? Por ejemplo, si yo soy dueña de una casa, si yo soy dueña de mi casa, ahorita el mercado está muy estable, yo quiero vender mi casa. ¿Qué es el primer proceso que tengo yo que hacer? Bueno, Daisy, y todos ustedes, lo primero que siempre recomendamos es que se contacten con nosotros. ¿Por qué? Porque así sabremos que quieren vender su casa y así podemos hacerles las preguntas adecuadas para saber por qué quieren vender. Porque hay veces que las personas quieran vender porque la casa ya se les hace muy chiquita o ya es demasiado grande porque los niños ya salieron a la casa y ya están en el colegio. O también porque hay veces que solamente quieren sacar la ganancia de la casa para ya sea invertir en algún negocio o cosas así. Perfecto, bueno, ya como dices, hablamos directamente a Gaby, quiero vender mi casa. Listo, bueno. Ahora, cuando yo empiezo con el proceso para poder vender mi casa y el proceso es de que, ¿cómo voy a saber cuánto vale la casa? Oh, pues, ¿sabes qué? Eso es muy fácil. Eso es lo más fácil que podemos hacer para nuestros clientes que quieren vender su casa. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a nuestra página web. La página web es www.vendasucasapormás.com Escríbala por si se les pasa. Es www.vendasucasapormás.com Y luego ya nosotros vamos a ver que usted está interesado en saber el valor de su casa y dentro de unos minutos nosotros nos comunicaremos con usted y de hecho le podemos dar la evaluación de su casa en unos minutos. Oye, así de fácil. Oye, ese proceso no es nada complicado. Te invitamos para que levantes el teléfono y que le hables en este momento a Gabriela Rodríguez y que le sabía que lo estaba mirando en este video. Estaba con la dice y a lo vos y yo necesito que me ayude a vender mi casa a saber cuánto vale mi propiedad. Ahora, tengo otra pregunta para ti, Gaby. ¿Cuánto cobras? Por ejemplo, muchas veces dices ¡Ay, no! Es que no quiero vender mi casa porque me van a cobrar un chorro. No, no sé ni qué rollo. ¿Cuánto? ¿Cómo es el proceso de momento de que? ¿Cómo cobran al momento de vender la casa? Ok, bueno, pues, para ser franca todo depende de la situación de cada persona. Ya que cada situación es diferente. Lo primero que tienen que hacer, como siempre, es comunicarse con nosotros. Hablamos de su situación y así podemos decirle cuánto es que le vamos a cobrar para vender su casa. Otra cosa que a muchas personas se les olvida es que cuando vendemos nuestra casa también necesitamos pagando la comisión a la gente que nos trae al comprador. Entonces, es algo que también tenemos que tener en mente como vendedores. Ok, bueno, ya está. Recuerda de que puedes en este momento llamarle nada más y nada menos que a Gabriela Rodríguez que está lista para ayudarle en el proceso para que usted quiera vender, usted que quiere comprar, usted que dice, no, pues que la verdad me he sentido cómoda, he encontrado a esa persona perfecta, correcta, que yo me sienta con la confianza y que me ayude en el proceso para poder vender la casa. Aquí lo puedes hablar. Aquí está lista para atenderle. Ella es parte de Northern California Reality Group. ¿Cuál es el teléfono? Es 209-416-6555. 209-416-6555. Ahora, Gabi, ya pasamos el proceso de que ya vendí la casa, ya me ayudaste y todo el rollo y tengo feria extra, dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué me recomiendas que yo, si ya vendí mi casa, pueda hacer para poder vender? Bueno, ya la vendí, ya tengo dinero ahí, ¿so qué puedo hacer? Ah, ok. Bueno, como eso es también diferente a cada persona, ¿verdad? Pero, pues, ya pudieras comprar una casa más grande, más chica o comprar un rancho. Pero otras cosas que algunos clientes hacen es usan la mitad, por decir, para comprar cualquier otra propiedad y la otra mitad la puedes hacer para comenzar tu propio negocio. ¡Perfecto! Paso sencillo, simple. Llámela en este momento a Gabriela Rodríguez. Por supuesto, soy el Norte en California Real Chico. Muchas gracias por la información, Gabriela. Gracias a ti. Y háblale a la Gabriela. Hasta luego.